Y estamos hablando precisamente del alcalde Carlos Bruss, alcalde de Surco, que comentó que el municipio ha distinguido con los máximos honores a Luis Manrique, el sereno asesinado por ese delincuente venezolano. Pidió sancionar a los fiscales que liberan a los ampones que tienen graves antecedentes. Más que a la policía, porque la policía realmente acusó a esta persona, es a la fiscalía. Hubo una fiscal que lo liberó. Es una fiscal que hoy día, tengo entendido, ya no está en su puesto, parece que era una persona de edad al borde de jubilarse. Así que yo creo que aquí la fiscalía tiene que revisar sus procesos para castigar con toda severidad a un fiscal que libera personas como esta, porque ha costado una vida humana, otra vida humana. Bueno, lo que está haciendo la policía, y hasta ahí puedo informar, es tratar de cercarlo en los sitios donde él frecuenta. No se olviden que esta persona es una persona que tiene lazos familiares, tiene una pareja, tiene parientes, tiene un hijo. Así que su arraigo en el Perú es fuerte, por eso que creemos que no va a salir del país. Sin embargo, la policía está encargándose de hacer un cerco, y yo estoy seguro que él va a ser capturado en los próximos días. ¿Y las fronteras del Perú? Sí, yo estoy seguro que la policía está haciendo todo lo necesario para capturar. Ayer, por unanimidad, el Consejo acordó darle la condecoración de Santiago Apóstol, que es la más alta condecoración que tenemos en el Instituto de Surco, porque el sereno Luis Manrique, lo hemos visto todos en las imágenes, arriesgó su vida para capturar a este delincuente con solo sus manos, porque por ley el Estado le ha dicho, no, tú no puedes tener ni siquiera un palo, tienes que tener solo tus manos. Y la otra persona tenía un arma de fuego. Entonces, en ese pleito inequitativo, él arriesgó su vida y pagó el mayor precio que un ser humano puede pagar para lograr la tranquilidad en el Distrito de Surco. Por eso es que él ha despertado la admiración de todos los surcanos y lo mínimo que podíamos hacer es darle la máxima condecoración que tenemos en el Distrito. ¿Qué más dijo el alcalde de Surco? Anunció la compra de chalecos antibalas para sus agentes. Señaló que la presencia de militares en las calles no solucionaría el problema de la delincuencia. Estamos ya iniciando el proceso para comprar 300 chalecos antibalas de la mejor calidad, porque yo no soy experto en estos temas, pero he descubierto que hay chalecos y chalecos. Así que vamos a comprar la mejor calidad para que nuestros serenos tengan el mejor equipamiento posible para luchar contra ellos. Las Fuerzas Armadas pueden colaborar, pero yo creo que sería un error sacar a las Fuerzas Armadas para que patrullen la ciudad. Lo que pueden hacer las Fuerzas Armadas es resguardar algunos activos estratégicos del Estado, por ejemplo la planta de la tarjeta de Cedapal, y liberar a esos policías que están en esa función para que los policías sean los que patrullen la ciudad. Puede también la Fuerza Armada participar en operativos específicos en algunas avenidas. Pero yo sí creo que sería un error que mandar a patrullar a las Fuerzas Armadas a la ciudad, porque ellos no han sido entrenados para eso. Ellos han sido entrenados para que en caso de conflicto disparara matar al enemigo. Y en este caso ese entrenamiento puede traer complicaciones.